Música Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz, sentir tu amor Ya no sé lo que es reír No sé vivir si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar tú ya no estás Murieron las flores de mi Tu esencia se quedó Y tu risa encuentro en ti Música ¿Dónde estás? ¿En qué otros labios mis caricias fijarás? Desde aquí Cada recuerdo es un martirio para mí Murió la flor en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo y escucha dar Las noches trías son No brillan más el sol Desde que tú no estás Llorando y solo Música La, 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 la Gracias.